Buenas tardes amigos de Portal de Curugatil, el placer de saludarles en este momento ya estamos con estas imágenes exclusivas que nos habla de la última despedida a esta compatriota Vita Aranda que falleció con un disparo certero en la cabeza y que ha conmocionado no solamente a toda la población en nuestro país sino que a nivel mundial en todos los medios de comunicación se habla de este atentado y de la magnitud de la forma en que los sicarios ingresaron a un lugar del evento donde tiene que haber máxima seguridad y perpetraron este hecho realmente es de gran magnitud eso significa que nosotros no vamos a poder participar más en eventos en partidos el narcotráfico la mafia está matando está ganando en nuestro país estimados amigos esta es la última despedida y vean ustedes las imágenes la triste imagen de esta mujer que va a dejar tres hijos huérfanos y es una un dolor tremendo inmenso realmente creo que tengo audio ahí está la última despedida de Vita Aranda que es la la esposa que envía de fuera la esposa de Tito Torres un jugador con mucho prestigio de Pluto Limpia y bueno los estimados amigos que vamos a decir verdad si le toca a ella mañana le puede tocar a tu hijo o tu hija verdad que se va a divertir sanamente en un lugar creyendo que va a haber seguridad creyendo que va a haber bueno va a poder divertirse sanamente con sus amigos es una actividad tradicional en nuestro país yaumina fest con una actuación de un grupo vallenato de de Colombia y entran los sicarios en medio de la policía en medio de los como lo digo en medio de los propios guardias de seguridad contratados ahí con arma de juego realiza varios disparos seguramente el objetivo era este este hombre que aquí tengo verdad creo que es que vedo abogado que vedo ese era el objetivo y el otro hombre que falleció que no tengo el nombre ahora mismo pero la bala asesina fue en la cabeza de una mujer que fue a participar de una fiesta sana una fiesta que después cuantos años se tuvo la posibilidad de divertir de vuelta realmente es una lástima y no no hablamos de estratos sociales algunos dicen si los pobres mueren si los ricos no nosotros participamos en todos los hechos cuando mueren pobres ancianos niños pero esta clase de injusticia esta clase de crímenes no hay estratos sociales estimados amigos cualquiera puede morir gente que tengan riqueza gente que tengan muchos que se yo ganados aquellos que no tengan nada a cualquiera le puede pasar de esto no se libra nadie estamos en peligro la sociedad estamos en peligro no no es porque una persona conocida bueno tal vez sea así pero la forma en que ocurren las cosas el impacto que tienen los sicarios los narcotraficantes los los que se creen dueños ¿verdad? los que se creen dueños de este país por por tener influencia y dinero imagínense ustedes y más amigos que es lo que ocurre una familia de luto una familia quien luta prácticamente a todo el país realmente es muy doloroso realmente es tremenda esta situación y lo lamenta no solamente lo lamenta no solamente en nuestro país sino que se lamenta en todas partes ustedes ya seguramente ven en los medios de comunicación como es la repercusión porque es un hecho que tiene muchísimas cosas que podemos pensar puede tener muchas aristas muchísimas aristas puede tener como ingresaron los sicarios ahí tuvieron permiso una persona que tiene orden de captura por casi treinta eh como les digo por treinta procesos judiciales por narcotráfico estaba ahí en la fiesta estaba entre la gente decente estaba entre la gente la familia decente compartiendo bailando tranquilamente la policía dice no nosotros no sabíamos eh nos protege la policía entonces estimados amigos ahora leí ahí en el periódico dice el presidente de uno de los que tienen espera que leo que van a acompañar el juicio político a al ministro va a tener repercusión seguramente va a tener repercusión seguramente va a tener repercusión va a acompañar el juicio político aquí le voy a mostrar el rostro amigos aquí le muestro el rostro fíjense bien ahí está esta persona esta persona supuestamente tiene orden de captura internacional eh estaba ahí en la fiesta entre la gente entre la gente ¿verdad? la policía no sabía que él estaba ahí porque supuestamente tenía cédula de identidad eh que no le correspondía eh y acá dice José Luis Bogado Quevedo y seguramente por problemas que tenía dentro de la estructura mafiosa es que los sicarios vinieron tras de él pero ¿qué pasó? la bala asesina no lo mata a él y lleva a una joven madre una joven madre que deja el llanto de la de la gente no solamente ya les dije en nuestro país sino que deja un llanto impresionante a nivel a nivel internacional ¿verdad? ahí está la familia la familia la familia entonces pensamos ¿tenemos garantía para irnos a disfrutar de un concierto? ¿podemos salir de nuestra casa a ir a la cancha de fútbol? sin que los sucios narcotraficantes los sicarios puedan ingresar ahí nos va a proteger los organismos de seguridad funcionan los organismos de seguridad la inteligencia investigación de delitos los policías de prevención porque la policía es preventiva estimados amigos funcionan entonces los organismos de seguridad nos van a proteger estamos seguros que si vamos a un concierto no nos va a pasar esto no estamos estimados amigos no nos garantiza nuestro organismo de seguridad no nos garantiza que vamos a tener que vamos a poner divertirnos que vamos a llevar a nuestra familia ¿eh? no tenemos garantía estimados amigos podemos acabar así fíjense podemos acabar así así como vemos en estas imágenes podemos acabar no nos garantiza vos te vas a divertirse y había sido que hay una pelea entre narcotraficantes ahí y toda tu historia a ellos no le interesan tus proyectos de vida a ellos no le interesan tus hijos no le interesa la sociedad más que sus bienes su riqueza ¿verdad? ¿verdad? no le interesa de dónde venís de qué estratos social eres si eres pobre o rico no le interesa qué proyectos qué sueños qué esperanzas en el futuro te espera no no le interesa absolutamente nada a ellos le interesan sus intereses sus proyectos sus propósitos su dinero sucio y es el narcotráfico estimados amigos y esto es lo que lamentamos todos hoy y ya repito y vuelvo a repetir no solamente porque se trata de una mujer muy conocida en el ámbito de los medios sino que se trata de la circunstancia de cómo podemos ser nosotros también eh mañana víctimas podemos ser víctimas de estos hechos lamentables que puede ocurrir en nuestro país porque los organismos de seguridad no nos garantizan no nos garantizan la seguridad son fácilmente sobornados por dinero que les permiten porque a los narcotraficantes le conocen todo la gente ahí todo el mundo le conoce entonces estimados amigos esta es la situación una vez más volvemos a hablar de esto la despedida de esta joven mujer en el día de la fecha ya llegaron todos sus familiares que no tenían que venir del exterior y ya les digo a cualquiera nos puede tocar a cualquiera a los jóvenes a los ancianos porque esa bala asesina no es para vos precisamente vos no estás en el negocio del narcotráfico no te metes con ello pero te alcanza a vos el rebote te alcanza a vos porque está minado está minado en otros países el narcotráfico el contrabando la ilegalidad eso lo sufrimos todos todos los días lo sufrimos y lo vamos a sufrir porque muchas autoridades son sobornados y siguen dinero el narcotráfico y eso estimó la misma es pactar con el diablo pactar con el diablo y vamos a seguir llorando lastimosamente esta situación hoy puede ser Evita Aranda mañana puede ser otro yo recuerdo también personas que fueron asesinadas también las balas de asesina alcanzaron y dieron a otras personas que no tenían nada que ver en el negocio si entraron en un lugar donde tenía que haber máxima seguridad y donde gente decente se tienen que ir a divertir a hacer pasar un poco los momentos difíciles que pasamos en la semana que no hay trabajo que no hay que no hay dinero que no hay circulante vos te vas a divertir a pasar con tu familia y dentro de esa gente de la sociedad gente decente de la sociedad están los narcotráficantes los del crimen organizado la policía sabe pero dicen que buscan excusa sé que no no se le puede identificar que que se yo que pasa después estimados amigos que pasa ahí está esta persona era la buscada ahí ahora sí se va a ir preso le voy a leer la crónica ahora sí mira aquí le voy a leer dice acá prisión para abogado quevedo en la educación especializada de la policía porque tenía orden de captura con remisión con extradición al brasil ahora ahora se va ahora después de que haya ya una muerte y eso es lo que ocurre en nuestro país estimado amigos siempre después de que haya una muerte ¿eh? sí señor no no es así estimado en el lugar en el momento equivocado dice no señor no es equivocado se fue a divertirse como cualquiera puede ir a divertirse a un lugar no es un lugar equivocado es una actividad para cualquier familia no es un lugar equivocado no señor ahí se van gente a divertirse a pasar momentos ¿eh? pero ahí entraron los delincuentes estaban gente que estaban peleando entre bandos llevando y le alcanzó la bala él no la gente decente puede participar en cualquier evento la policía tiene que guardar seguridad para eso tiene inteligencia tecnología para identificarlos a los bandidos ¿verdad? como una persona va a ingresar ahí con cédula de otro de otra persona y va a va a tener arma ¿eh? se van a pelear entre ellos ¿verdad? ahora se encontró creo aquí he visto que se encontró ya el el vehículo creo que este este es el vehículo de que utilizaron los sicarios así como yo le estoy diciendo amigos después ahora ahora se va a preso ahora después de que haya la muerte después de que haya muerte ocurre viene la justicia se apuran todo el mundo después después de que haya un hecho después ahí está es el vehículo que utilizaron los sicarios se tiene que prevenir la policía tiene que utilizar la tecnología su inteligencia ¿eh? para poder identificar a los ladrones a los narcotraficantes ingresan ahí ¿por qué no lo identifican? ese amigo hay coimas hay dinero los narcotraficantes mueven millones se habla de que se alquiló una casa en San Bernardino quince millones en San Bernardino en San Bernardino alquilaron quince millones en un grupo de personas ahí en San Bernardino ¿quién va a tener quince millones para uno o dos días? para dos días ¿verdad? eso estuve hablando ahí ¿eh? entonces estimados amigos esta es la situación alquilaron ahí pagaron quince millones por creo que dos días o un día y medio ¿verdad? para quedarse en una casa a compartir ahí y y bueno estamos en este en medio estimados amigos fíjense en esta familia fíjense y el emotivo escrito que escribió Tito Torres y que recibió que recibió muchos likes creo que trescientos y seis mil personas mil de gente escuchen lo que escribió Tito Torres a su esposa quien fuera en vida ¿verdad? ahora te voy a recordar mi amor con esa hermosa sonrisa y ese gran corazón te prometo que te voy a extrañar muchísimo nada va a ser igual sin vos solo darte gracias por estos once años a mi lado por enseñarme a reconocer mis errores a perdonar a creer a ser mejor a amar incondicionalmente que a pesar de las dificulturas teníamos que estar preparados para la siguiente oportunidad me decías que querías llegar al corazón de cada mujer e impactar en ellas sé que Dios te lo concedió y lo seguirá haciendo gracias por estos tres niños que me regalaste voy a honrar tu nombre dando lo mejor de mí para que ellos se parezcan a vos a vos dice te amo es el escrito de el escrito de Iván Torres gracias a esta mujer que tuvo una trayectoria impresionante en los medios muy conocido realmente creo que tengo el video que posteo junto a este creo que es el video a ver a ver a ver a ver a ver a ver que lejos que se fue mi querer o pareguete lo nuestro en primavera a ver y can de ver a mundo y yo llorando por las noches jamás gran si tú y ella y te reí como un planeta ahí está el video que posteo junto al escrito Tito Torres y bueno esta es una historia amigos no nos hubiera dolido si es que haya sido una persona del narcotráfico una persona que esté metido ligado a a cosas oscuras pero esta mujer es una mujer que en el día y en la noche muestra la cara no vive en la oscuridad no está metida en el narcotráfico no está metido en cosas ilegales una mujer que aparentemente es limpia que tiene muchas amistades en los medios cuida de su figura y bueno realmente cae en manos de los criminales que solamente le interesa sus bienes y sus intereses y la vida de los demás absolutamente no le interesa y bueno hoy ya estamos lamentando esto y ojalá que ojalá que haya un cambio cada vez que ocurren unas cosas siempre después de que ocurra siempre siempre se mueve hay detenidos que se yo se apuran todo y he visto yo Vargas Peña dijo que directamente él es muy directo nosotros no pero que que se recibe mucho dinero de parte de los narcotraficantes mueve mucho dinero y el dinero es el que el que manda lastimosamente en nuestro país el dinero es el que manda y que eh el que el que hace todo verdad muy bien estimados amigos bueno bueno es una temperatura bastante calurosa en la ciudad de Corugatil estamos mostrando acá eh en el en la rotonda estamos mostrando la rotonda de Corugatil no sé si aparece acá la temperatura pero parece que ahí el banco continental va a tener que actualizar o cambiar su placa ya porque ya no está apareciendo tan bien pero ahí está no muestra no muestra tiene que cambiar ya continental será tiene que cambiar ya esto no no está funcionando más pero casi 40 grados 40 grados de temperatura impresionante y una temperatura tremenda estimados amigos una temperatura tremenda eh bueno hay una preocupación muy grande en el campo hay una preocupación muy grande en el campo porque como les digo eh no salió bien la soja hay muchas deudas en Docuwey falta rezar más porque la lluvia no tenemos la potestad lo tiene el dios de las alturas ¿verdad? y ahí tengo algunas imágenes hay una preocupación tremenda y hay muchos pequeños productores que se dedican también a a cultivar la soja a a sembrar y cultivar la soja no llovió por mucho tiempo y terminó la eh la producción este año estuve viendo que la gente de la cooperativa Zacateca Menonita que prestaron mucho dinero a a los paraguayos también casi ciento cincuenta mil dólares dice que hay eh de deuda ¿verdad? que no sabemos si es que se va a se va a poder eh conseguir de vuelta devolver porque no hay producción y se se tiene que solicitar ayuda al estado ¿verdad? porque no hay caso si la ayuda del estado no hay caso y no solamente la soja también pequeños productores los pequeños productores también están con con problemas sí señor los pequeños productores están con con problemas hay una tremenda dificultad para ellos no solamente los ojeros bueno otro tema que quería comentar el estimado amigo es que eh hay cambios dentro de la estructura del ministerio público en el departamento de Canindeyu eh los administradores de la justicia o los investigadores en este caso están eh siendo trasladados cambiados sustituidos no sé cómo cómo le quiere decir pero ojalá que sea mejor pero lo que pasa aquí es que eh Curugatí queda con dos fiscales de vuelta y eso es lo preocupante ¿verdad? eh tenemos una zona grande y dos fiscales con tres fiscales no podíamos solucionar ahora quedamos con eh solo dos fiscales el fiscal eh Vicente Rodríguez que era el fiscal delegado de de Salto del Güera el fiscal delegado ahí está el fiscal Vicente Rodríguez fue trasladado a San Lorenzo va a estar ocupando la unidad del narcotráfico y deja un fiscal que que tenía buena actuación que no tenía tantos eh tantos cuestionamientos está siendo trasladado a San Lorenzo y deja una unidad del narcotráfico ahí en Salto del Güera y es por eso que perdimos nosotros un fiscal también de buena actuación el fiscal Meiji Udagagua eh ahí está el fiscal ahí está el fiscal Meiji Udagagua es el fiscal Meiji Udagagua que eh se fue de Curugatí y va a ocupar la unidad dejada por Vicente Rodríguez en Salto del Güera de unidad de narcotráfico del narcotráfico eh quien va a ocupar su lugar aquí en Curugatí la fiscal la fiscal eh en este caso es la agente fiscal Elvia Chávez es una nueva agente fiscal que está ingresando eh que ingresó recién la fiscalía y bueno que dependemos mucho de ellos para que haya justicia aquí en Curugatí el fiscal Lucrezio Cabrera que tuvo ya algunos cuestionamientos va a ocupar eh la unidad ordinaria eh se le se le quitó ahí la el narcotráfico que va a quedar para Elvia Chávez y eh va a quedar en la unidad de ordinaria nada más entonces eh esos son los movimientos que ocurren dentro de la fiscalía de Curugatí estimados amigos es por eso que quería mostrarles acá esta es la nueva sede de la fiscalía en Curugatí y ojalá que actúen bien los fiscales y puedan hacer justicia eh sin tener en cuenta color, raza, religión y mucho menos estados sociales económicos de la persona bueno amigos nos vamos con estas imágenes lamentables realmente estamos despidiendo hoy eh esta información actualizada eh cada tarde atrás de portal de Curugatí agradecemos mucho por seguirnos como siempre y por supuesto vamos a estar volviendo el día de mañana en el día de mañana de la 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 mañana